ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. A veces, solo a veces, uno habla de más. Hablando puras weas. Digo uno que es medianamente moderado y prudente, con una educación razonablemente funcional para desenvolverse en la civilidad, sin hacer trampa. Una condición básica, diría ese griego cabezón de Sócrates, aunque su hermano, Pátrocles, quizás no le compraba mucho el boleto ante tanto bolón. Pero, tú sabes, hay hermanos y hermanos. Si me preguntan, no tengo ni idea quién es. ¿Habrá sido disfuncional la familia de Sócrates? ¿Cómo habrá sido si Pátrocles se le hubiese ocurrido hacer un negocito, pero así pasándose de listo, al oído? ¡Al oído! Mala idea, porque para Sócrates, el bien, la moral y la virtud eran algo intransable, en ningún caso facturable, menos boleteable, ni nada parecido. Pero, ¿te imaginas? Si Sócrates y Pátrocles hubieran sido chilenos, ¿habrían sido zorrones, ñuñoínos? ¿Andarían en la onda del divino Antegristo? Aunque siendo preciso, él más bien era la reencarnación de Diógenes, el pensador que eligió la precariedad como máxima. ¿Pero te imaginas si Sócrates y su hermano hubieran sido hijos de la Copa Feliz del Edén? Seguro no habrían terminado formalizados por hacer trucherías con facturas falsas. Además, seguro habría saltado alguien al otro lado de la pantalla de la tele, preguntándose, ¿dónde estaban sus padres? ¿Qué pasó que les fallamos como sociedad? Pero es un país que no es hueón, es un país intuitivo. Otros más agudos, quizás en silencio, disfrutarían como la ambición hacía caer a los incautos, a los winners. Esos que se creen vivos, más vivos que los demás, pero caen como los menos. Aunque su caída es blanda, con medidas cautelares cómodas, pero caen igual. Por suerte, Sócrates y su hermano no eran chilenos. No fueron parte de la élite. La humanidad y la cultura clásica se salvaron de tamaña contaminación, porque a la luz de nuestra élite lo que habríamos tenido es todo lo contrario, algo que no quisiéramos tener en ningún anaquel. Los hermanos Sauer son un ejemplo del que va por la vida creyéndose intocable, hasta que, igual que el zorro y el cuervo con su queso, terminan pagando caro cada error. ¡Que el hueón no se equivocó, Luis Tomás! Posibles delitos en este caso. Y ojo con sus clientes. Ahí tenemos otros incautos superlativos por no usar un chilenismo para definirlo. Tenía cara el hueón. Entre estos figuraban algunos políticos, y ahí la trama podría ser aún más compleja. Este es el ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristian Vargas. Hay varios elementos todavía hechos del caso que aún no se conocen, y yo espero que se investiguen, porque recordemos que también apareció acá que había facturas de políticos. Entonces, tal vez, una de las posibilidades que esto también, igual como en el caso Pente y SQM, sea un mecanismo de financiamiento ilícito de actividades políticas. Acuérdate que este caso incluye cerca de 10.000 facturas falsas. Imagínate, es un tramado de años de chanchullos. Tanto que el abogado Hermosilla, fruto de una sinapsis espontánea, filosofó con absoluta claridad y pragmatismo una frase que le puede costar muy caro. Abrimos aquí las páginas culturales de este podcast para citarlo. Dijo Hermosilla, abro comillas, esta weá es delito, cierro comillas. Alta reflexión, perro. Cuando sea exitoso, quiero ser capaz de reflexionar así. ¿Me puedo tomar una foto con usted, por favor? Definir en pocas palabras algo es una virtud. Da Vinci decía, o dicen, que dijo, porque no hay pruebas ni memes que lo respalden, que en la simpleza se encuentra la máxima sofisticación. De ahí pasamos al clásico Menos es Más, una defensa criolla que aplicamos siempre que no damos la talla en algún desafío para salir de la vergüenza en la intimidad, por ejemplo. ¿Larga como la del Leo o corta? Uno que le dio la razón, justamente de todas estas disquisiciones, fue el padre de los hermanos Sauer, Alberto. ¿Listo? Quien tras ser formalizado por delitos de corrupción en medio del caso Factop, se mandó una de esas frases que dan cringe. Aunque más que eso encienden el enchuchómetro. Dijo que le parecía estupendo quedar con arresto domiciliario en la casa. Claro, así cualquiera. Pero la vergüenza siempre puede ser mayor. Escucha. No las he contado. ¿Pero hay facturas falsas? No tengo idea. ¿Son facturas falsas entonces usted? ¿Cometió facturas falsas? A mí no me consta. ¿Y respecto a la comisión de delitos de sus hijos? No tengo idea. ¿Habla con ellos? ¿Tiene una relación con ellos? Lejana. Al final, el pato lo pagaron todos. La pagamos nosotros. Pero las facturas, esas, moya. No tengo la mamma y no diré. Si eres padre y tienes un hijo o hijos, toma nota de la triste historia que acabas de oír. El dinero no lo es todo. Mira cómo están los pobres hermanos Sauer y su progenitor. Haz algo. Hazte cargo. No vayas a ser tú el continuador de heridas emocionales no tratadas, que al final terminan como delito. ¿Cómo pasó eso? No tengo idea. Pero ahí tienes la comprobación que tanto Sauer junto no es bueno. No hay sal de fruta que aguante. Vamos ahora a Ñuñoa. El detalle llamó la atención. Es que en Ñuñoa todos usan bolsa. Pero no vamos a bromear con eso porque es un crimen horrendo. El sujeto dejó los restos y escapó del lugar. No hay mayores pistas, pero la brigada de homicidios de la PDI trabaja para encontrar al o los responsables. Este es el subprefecto Pablo Fonseca. Es una persona de sexo femenino. Está corroborado por la médica que ocurre al lugar. Tiene una edad sobre los 60 años y hasta el momento no tendría alguna alteración traumática atribuible a un tercero. ¿Data de muerte? Sobre seis meses. De seis meses se reesa la base. El detalle de los seis meses de data de muerte es importante. El crimen obviamente se cometió tiempo atrás y se escondió hasta ahora. ¿Por qué esperar tanto? Se han visto otros casos en que los victimarios lo único que quieren hacer es deshacerse de los restos lo antes posible. Así de rápido son atrapados también. Pero aquí no ocurrió. Además, aún no se ha logrado identificar a la víctima. Hay un par de noticias más judiciales de esas que tomarían un tiempo en desarrollarse, pero te las voy a dejar pendientes para el próximo capítulo. Lo primero es la formalización de los integrantes de los trinitarios. Esta banda de dominicanos que cayeron en el mega operativo del viernes pasado. Son más de 40 personas, así que la cantidad de antecedentes vienen para largo. También va a tomar tiempo la revisión de antecedentes en contra de Eduardo Macaya, padre del presidente de la UDI, Javier Macaya. Acuérdate que Macaya, padre, está imputado por delitos sexuales a sus nietas. Abusos. Reiterados. Esta semana, el Tribunal de Garantía de San Fernando rechazó la reapertura de la investigación en su contra y fijó para el 16 de abril la audiencia de preparación de juicio oral. La Fiscalía pide 12 años de cárcel para el padre del senador por el delito de abuso sexual infantil reiterado. Te cuento ahora de cosas algo más amables. Nos sorprendimos con la baja de la inflación, ese 0,4% en marzo. Con esto la inflación anual llega a un 3,7. Eso está súper cerca de la meta del gobierno y del Banco Central. Eso está bueno. Está barata la mercadería acá. Los productos que más bajaron son las bebidas alcohólicas, el tabaco, vestuario, calzado, bienes y servicios, hamburguesas, manzanas, papas, carne de pavo y el transporte aéreo nacional. Así que, si te quieres pegar un viajecito flash, podría ser un buen momento. Ponte tú, galán de San Jatán. Invita a la María Pastora a comer papas fritas a Puerto Montt. Una salida relámpago que hay de lujo. Si eso de hacer cosas que hace la gente común es lo más top. Acercarse a esas costumbres bárbaras, como comer papas fritas con la mano y tomar un té para moderar el efecto del aceite de refrito. Viejo, piénsalo. Vaya ganador ahí. Pero siempre hay cosas que suben, que se cotizan a la alza y otras que no tanto. Los huevos subieron cerca de 30% en su valor en los últimos meses. Por otro lado, el zapallo italiano, las naranjas, el limón, están en el listado de los 10 productos que más ha aumentado su valor. ¿Por qué? Este es Froilán Flores, presidente de la Federación de Ferias Libres. La situación se va a complicar un poco porque tenemos un grave problema en la cuarta región de sequía. Con respecto a los cítricos, limones y naranjas, no ha llegado la maduración de los productos en la época que corresponde. Y los italianos, estamos terminando la producción de la zona y va a empezar a llegar después del norte. Pero por eso están estas variaciones que son cíclicas. En materia política y de relaciones internacionales, tú sabes que existe una máxima diplomática según Google Translator. Non loci ampliu. ¿Qué? ¿Cómo dices que dijiste? Si no cachai nada de latín, esto es no hablar de más. Oye, pero con Google cualquiera sabe. No irse de tarro, básicamente. Es que en boca cerrada no entran moscas. Esta elección diplomática se la saltó el canciller venezolano Iván Gil. Y no vamos a hacer el chiste con el apellido. Pasemos de eso. Gil. Dijo que el tren de Aragua es una invención destinada a difamar a Venezuela. Gil no soy. Acá podríamos filosofar sobre el valor inmaterial de las culturas, las exportaciones no tradicionales y un largo etcétera. Pero nos vamos a quedar con la parada de carros que le hizo la ministra del Interior, Carolina Toa. Bueno, es bien impresionante, ¿no? Venezuela se dice a sí mismo un país bolivariano. Y la verdad es que Chile, Perú, Ecuador, Colombia, pueblos latinoamericanos han sufrido fuertemente el flagelo de esta banda criminal. Personas han perdido a sus familiares, han perdido la tranquilidad de sus barrios, han perdido sus negocios por eso. Entonces es un insulto, no al gobierno de Chile, al pueblo de Chile, y no solo de Chile, a los pueblos de Latinoamérica que se les diga algo así. Inaceptable. Así no va. ¿Faltó algo más que decirle al canciller de parte del gobierno? ¡Andalán! Eso. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en ADN.cl, sección podcast, en PodiumPodcast.com o donde escuches tus podcasts. ¡Gracias! ¡Gracias!